¿Qué tal compañeros? La situación legal se resuelve la situación legal de las cuatro trabajadoras del Tribunal Supremo Electoral. En este momento se está solicitando el retiro de los medios de comunicación por una nueva reserva que se ha pedido en este caso penal. De esa cuenta, de la siguiente manera se resuelve la situación legal de las cuatro trabajadoras del Tribunal Supremo Electoral. De la siguiente manera, para las cuatro personas, Luz, Elena de León, Carreto, Alma Beatriz Posada, Catherine Quesada y Mireia Estrada quedaron ligadas al proceso por el delito de incumplimiento de deberes. Dos de ellas se irán por un procedimiento normal y dos de ellas se irán por la vía de aceptación de cargo. Se trata de Catherine Quesada y Mireia Estrada. Es esa la diligencia que en este momento se estará discutiendo ante el juez séptimo Freddy Orellana a puerta cerrada discutir la situación legal de estas dos personas, Catherine Quesada y Mireia Estrada. En el caso de Luz, Elena de León, Carreto y Alma Beatriz Posada, para ellas se les ligó a proceso y se les otorgó una medida sustitutiva con cinco condiciones. Provisión de acercarse a las instalaciones o sedes del Tribunal Supremo Electoral. Provisión de acercarse a un trabajador de la institución electoral. La provisión de salir del país, arresto domiciliario y firmar el libro de asistencia cada 30 días en la sede del Ministerio Público. Para discutir si estas dos personas, Luz, Elena de León y Alma Beatriz Posada, podrían enfrentar un juicio, se agendó para el 21 de agosto del 2024, teniendo como fecha el Ministerio Público, el 13 de agosto, siempre del mismo año, entregar el acto conclusivo. Es decir, la investigación final de esta carpeta judicial. Entonces, de esta forma es como se resuelve la situación legal de estas cuatro personas trabajadoras del Tribunal Supremo Electoral, como les indicaba. Las cuatro personas quedan ligadas a proceso, sin embargo, dos de ellas se van por un procedimiento especial, que sería la aceptación de cargos, y dos se van por el procedimiento normal. Es decir, que el Ministerio Público investigue, que entregue un acto conclusivo, y seguidamente se pueda discutir si podrían enfrentar o no un juicio. En la información, compañeros, con imágenes de Jonathan Álvarez y Evo Morales, regresamos al estudio.